Y aquí andamos desde el Rancho Placeres de Lolo Para todos adoloridos Al estilo del mando único Déjenme llorar Y jálese, compa Ricky ¡Ay no más! ¡Y puro sazón, compadre! ¡Y puro sazón, compadre! Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido Y él me la arrojó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien besó Y le habla al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Y él me la arrojó No sabía No sabía decirlo No sabía decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Tuvo mil amigos Alguien besó Alguien besó Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño